bueno venimos hay varios temas que todavía nos faltan economía salud fenómenos naturales y lo social que son los temas en que yo divido las predicciones antes de irnos a economía aguante ahí vamos a colombia y ya llegamos a colombia sí sí vamos a hablar del tema que ustedes más les gusta les interesa espere me acomodo porque esto se puso bueno bueno es bueno pero la cosa no es tan buena entonces tenemos que hablar ahorita tenemos que dar mucho 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 les dije que petro iba a pasar a la primera vuelta se los dije no se los dije les he dicho muchas veces desde 2019 hasta el día de hoy hoy 6 espéreme haber hoy viernes 3 de junio del 2022 siendo las 16 minutos hora de colombia vuelvo a decir el señor a mí me ha mostrado que petro es el que gana no se me emberraquen espérenme ya les voy a explicar espéreme tantico la yo les dije que podría pasar rodolfo yo se lo dije puede llegar a la presidencia también puede llegar puede cambiar todo en política yo se los decía en el envío anterior la política se maneja con los seres humanos no es una decisión de dios es decisión del pueblo colombiano y también de tramposos yo ya se los había dicho entonces el hecho de que hoy puede pasar una cosa mañana puede pasar en las elecciones pueden pasar en una hora puede cambiar todo en una hora porque muchas veces el voto que nosotros damos es visceral es de acá es emocional no es de acá porque nosotros muy rara vez y eso no sólo con colombia muchas partes del mundo de eeuu en europa también votamos es por el candidato que mueva nuestras fibras entonces escuchamos al uno al otro y el uno hace el otro pero no estudiamos escudrimos en los programas de gobierno en la vida que trae esa persona y en lo que ha sucedido ningún 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 candidato en el mundo estoy hablando a nivel mundial es santo en mi negocio el que se mete a política sabe que hay cosas turbias pero hay unos más y otros menos esta señal de las votaciones ahorita en la primera vuelta sale el descontento y el fracaso por el gobierno de duque y de su patrón álvaro uribe uribe vélez después pero eso no quiere decir de qué estén convencidos totalmente de rodolfo a ver hay una cuestión es que yo los invito a me preguntan monseñor usted por quién va a votar yo nunca digo ni nunca voy a decir porque eso es como imaginar el voto suyo o su opinión influenciar en su opinión si usted quiere votar de pronto a los más cercanos y de pronto les diga pero el resto no si usted quiere votar por el uno voten si usted quiere votar por el otro voten yo les decía que hay un proyecto hay proyectos globalistas y uno en la división y nos quieren ver divididos entonces tenemos que ser inteligentes astutos no nos dejemos llevar de fanatismos no nos de eso se los decía en el programa anterior no nos dejemos llevar por polémicas de que es que el mío si el suyo no y es que yo tengo la verdad y es que el suyo no yo les decía que ningún candidato va a cambiar lo que está ahorita y que no van a poder hacer ni un ni un ni un porcentaje en el uno por ciento de los planes de proyecto que tienen pero ustedes tienen que ser sabios y pedirle mucho al espíritu santo por quién va a votar por sus obras los conoceréis y hay que escoger por el menos peor un mal mayor un mal menor son males pero hay que escoger el menos como yo se los decía la vez pasada yo hubiera querido que hubiera sido gente nueva pero yo les dije y así se cumplió que la pugna y ella era extrema izquierda extrema derecha y yo les había dicho que así el ingeniero diga que no está con ninguno desde los primeros tres cuatro minutos que fico dijo salió a su discurso pues decirle que les agradecía a todos por sus votos que se adhería de una vez a rodolfo entonces hay hay convenios tácitos y hay convenios que vienen desde hace mucho tiempo y en la cual Uribe también está detrás y apoya yo les decía de esa estrategia brillante porque sea lo que sea Uribe pero fue una estrategia brillante no sólo tener un candidato sino dos yo les yo les explicaba de la jugada maestra del enroque que se utiliza bueno no es que sea tan maestra pero bueno si lo ayuda uno para ganar muchas veces en el ajedrez que es cuando la torre puede cambiarse o viceversa con el rey entonces pasaba a fico los votos de rodolfo llevan para allá todo para allá o de fico a rodolfo aunque rodolfo por ahí dijo la vez pasada que hace mucho tiempo no eso no fue hace ahorita que él votaría por si pasara petro que él votaría por petro mi hijo uno no les puede creer ni al uno ni al otro los dos siempre dicen sus cosas pero por favor ustedes tienen que mirar cuál es el menos peor el señor que me ha mostrado que me ha mostrado sobre la presidencia que en estas dos semanas que vienen va a estar muy movido todo va a estar va a haber como un caos como cuando dicen el génesis y en el principio todo era caos muchos van a estar en un lado con rodolfo otros se van a cambiar de un momento a otro con petro yo les decía la vez pasada las alianzas que se empiezan a dar y que los unos se voltean a los otros y eso se los escribe en facebook en twitter en instagram y también lo hablamos en los envíos entonces y la gente va a estar en un momento sí con uno en un momento no con el otro sobre todo ahorita con el ingeniero y todo mundo está diciendo que el ingeniero o está apoyando al ingeniero pero unos días antes de las votaciones del 19 empiezan a pedir petro como espuma yo les he dicho que el panorama del petro o el ingeniero rodolfo no es nada bueno para colombia cuando ya se dé la que se escoja el 19 al presidente vamos a hacer una en viva inmediatamente para hablarles decirles lo que el señor a mí me ha mostrado en el futuro que va a suceder sea con petro o quien quiera me equivoque y sea rodolfo pero sea uno o sea el otro lo que se viene para colombia o lo que estamos viviendo para colombia es trágico no es nada positivo va a haber fraude va a haber muchas marchas van a haber protestas van a empezar a haber atentados va a haber van a querer hacer atentados al uno y al otro a petro y a y a rodolfo van a querer bombas en diferentes lugares eso yo ya se los he hecho yo les dije sea ahorita en estas primeras elecciones o la si ahorita la segunda vuelta 19 que por favor si van a votar vaya bote y váyase para casa porque pueden ser dos tres días o más candela no se sabe pero el señor a mí me lo había mostrado en un sueño entonces por favor tenemos que tener cuidado yo lo subí antes días antes habíamos hablado de esto igual en los envíos les había comentado lo que el señor a mí me había mostrado igual lo subí a las redes porque me preguntan es este es va a ocurrir esto este domingo 29 de mayo o es el 19 de junio yo le dije sea el 22 o sea el 19 hay que cuidarnos si no pasa nada mejor bendito y alabados el señor qué puede llegar a darse de que petro pasa y listo queda presidente o llegan los dos a estar en un nivel de empate y ahí tendrían mirar unas cuestiones legales a ver qué sucede entonces no es fácil votar en blanco me decían es votar el voto en primera vuelta sirve porque si hubiera el número bastante de votos en blanco podría decir no saben que vuelvan los candidatos vamos a volver a organizar esto y otras elecciones pero en este caso no sirve para nada entonces si usted quiere votar en blanco haga yo ya les he dicho con petro no es un santo de mi devoción y tampoco el ingeniero tampoco el ingeniero entonces lo único es que ustedes miren bien a los candidatos pídale mucha sabiduría a dios miren las la lo como ellos hacen las cosas la historia de cada uno cada uno tiene su más y su menos miren lo que cada uno presenta en su proyecto qué pasa que habita el ingeniero copió podríamos decirlo así la mayoría de puntos o sea que ahorita es como de apertura como una estrategia para que mucha gente voté con él es válido si eso es su candidatura que lo vea lícito lo vea correcto no por qué es que presenta lo mismo que petro usted mira en los dos programas obviamente progresista los dos el de petro ya llevaba tiempo eso es bien estructurado el del ingeniero lo fue arreglando y acomodando en el camino y así va y pues ustedes tienen que mirar pero ni con uno ni con el otro yo les decía la única solución es dios y nosotros que salgamos adelante colombia va a salir adelante después de lo que se viene sea con el uno o con el otro porque eso va a ser un desastre se acordarán de mí después vendrá tiempos mejores para colombia en todo sentido me debo salir corriendo como una loca irme del país le tengo que decir de que en muchos lugares las cosas no van a estar fáciles no están fáciles y no van a estar fáciles entonces tranquilos confiemos en dios si usted se le abre una oportunidad de salir y ve que es viable haga pero si usted ve que puede estar acá y lucharla lúchela igual dios nos bendice nos ayuda donde estemos pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y trabajar y luchar para salir adelante ustedes tienen que ver la forma en que uno se refiere de los candidatos y el otro el ingeniero petro petro el ingeniero cómo se muestran cómo son qué es lo que piensan qué es lo que hacen qué es lo que han hecho en el pasado mírelo analícelo yo hablo con varios me dicen yo voy a votar por petro yo le digo ah bacano chévere de una ah yo voy a votar por rodolfo hágale mi hijo si usted cree que eso es lo mejor porque porque no nos debemos de polarizar no nos debemos de ir en contra porque eso es lo que quiere eso es lo que quiere dividir reinarás tranquilos voten por el que usted sienta realmente que puede ser entre lo menos lo mejor entre menos de lo menos de lo malo lo menos malo pero los dos no son unos santos y la que se viene para colombia es fuerte y ninguno de ellos nos va a servir eso si tenga lo presente con el tiempo las cosas van a cambiar he visto unas cosas del señor petro y eso lo vamos a hablar esperemos que llegue el 19 y a las 9 de la noche hacemos el en vivo ese domingo de junio y hablamos un poquito sobre lo que el señor me ha mostrado que va a suceder sea el 1 sea 1 que quede rodolfo o que quede petro yo ya les he dicho que queda petro pero como les digo esto puede cambiar en cualquier momento se van a saber unos escándalos de rodolfo del ingeniero ya la última semana casi para y en estos días escándalos económicos procesos judiciales hasta de faltas por ahí viejas entonces es compleja la situación piénselo analíselo muy bien es muy difícil yo quisiera que esto no estuviera pasando me hubiera gustado más que Fajardo hubiera quedado uff toda la vida pero yo les dije y se cumplió que él no tenía posibilidad ni antes ni ahora de ser presidente ¿por qué? porque a él le faltaba mucho 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 fuerza política y de las maquinarias de las grandes maquinarias por eso yo les decía se iba a enfrentar derecha izquierda y que usted dice ay es que el doctor el ingeniero Rodolfo no es de derecha él es de derecha y está con Uribe eso sí téngalo muy presente izquierda Petro ¿qué más qué más le puedo yo decir a ustedes? pídale al señor esto ya no tiene vuelta de hoja sea el uno sea el otro porque lo que viene para combia lo que estamos viviendo es muy fuerte pero Dios nos va a ayudar fuerte en muchas áreas salud trabajo economía violencia se va a ver muchas cosas pero esperemos en las manos del señor